Solo en ti Por siempre seré feliz Historia que presentí Mucho antes de vivir en mí Porque solo en ti Encuentro lo que ayer perdí Tú eres en mí existir Mi gran felicidad Si tú me amas Ya seré esa esperanza Que jamás se querrá morir En este amor sin fin Tú serás siempre mi alma Despertar Paraísos de pasión y paz Sé que solo los pondré encontrar En mis días junto a ti Si tú me amas Si tú me amas Jamás yo seré Una esperanza Que jamás se querrá morir En este amor sin fin Tú serás siempre mi alma Que jamás se querrá morir En este amor sin fin No volaré si me amas Haces realidad La magia de soñar Volaré si tú Tú me amas Me amas Que jamás se querrá morir En este amor Gracias.